Hola muy buenas mis queridos nocturnos, desde Socialité parece ser que se han empeñado en seguir echando basura a Rocío Flores, en este caso a través de Manuel, su pareja, pues al parecer desde el programa informativo de la prensa rosa más serio del mundo mundial no pierden oportunidad de arremeter contra ella, y ojo, que no lo digo porque informen sobre las idas y venidas de Rocío pues está claro que es un personaje público, que tiene mucha tralla informativa desde hace ya muchos meses y que sin duda vende, sino por el modo en que lo hacen. El asunto está en cómo abordan los temas, en cómo olvidan el respeto cuando hablan de ella y en cómo enseguida utilizan a su padre para tirarlo por tierra y hacerle con ello daño. La cuestión es que desde el programa parece ser que dan por cierta la ruptura entre Manuel y Rocío, dan por válida la relación con Jennifer y alguna que otra más, y dan por verídico lo que venga y diga cualquiera, solo por el mero hecho de que los deje mal a ellos. Y es que el programa ha vuelto a entrevistar a la tal Jennifer y ha traído también a un amigo, según ellos, de Manuel. Aunque yo les diría una cosa, un amigo no sale en televisión para vender a otro, desde ese preciso momento deja de serlo, con lo cual la credibilidad a mí ya me chirría cuanto menos. Así que no querida, igual tenéis un poquito confuso los conceptos que vaya eso por delante. Hay una cosa más, una cosa que la pati le aconseja a Rocío, y lo hace con toro de sorna, y es que averigüe a través del abogado de su padre que es un personaje con notoriedad, ya que quizá Manuel no sea tan anónimo como Rodice, pues el marido de su madre podría haber perdido demandas cuando apareció con ella en portada el día de su boda. Y yo me pregunto, ¿en qué portada ha aparecido Manuel? Ah, sí, según ella, entró por Skype a Supervivientes para darle apoyo. Ah, sí, fue a verla el programa para recibirla al llegar a España. Y me pregunto yo, por tanto, ¿a lo largo de todos estos años, desde el primer reality hasta hoy, que han sido unos cuantos, todos los familiares de los concursantes de estos, todos los que han ido a dar apoyo, ya son personajes de notoriedad, pregunto, porque según la pati, por el mero hecho de estar con ella, sí lo sería ya. O al menos eso he entendido yo de sus palabras. En fin, todo muy normal y todo muy coherente. Yo no sé si será verdad lo de la infidelidad, o lo de la ruptura, o ambas cosas. Pero lo que sí que tengo muy claro es que podrían cuidar un poquito más cómo dan las noticias, por su bien lo digo más que nada. Pero bueno, ellos verán. A mí solo me queda desearos que este vídeo haya sido de vuestro agrado. Si así fuera, os invito a darle un like y a suscribiros si no lo hubierais hecho ya. Y por supuesto, como no, os emplazo a echar un vistazo a otros vídeos del canal. Un fuerte abrazo y hasta pronto, mis queridos nocturnos.